Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Intendente, la reparación de tramos rurales es una de las prioridades para el municipio de Carmen del Paraná. Sí, así mismo, estamos nosotros justamente trabajando con el Consejo Interdistrital, estamos haciendo a través del Consejo Interdistrital la reparación de caminos. Estamos de repente canalizando en algunos otros sectores, estamos poniendo ripio en lugares puntuales donde falta, reutilizando de repente ripio ya cargado en el camino que había, que de repente estaban a los costados, estamos eso conformando y dentro de eso compactando también todos los caminos que hacemos. Sí, también lo que tenemos que decir es que el factor climático un poquitito nos quiere jugar en contra y por ahí lo que estamos un poco de repente nos atrasamos, de repente tenemos que volver a repasar zonas que ya se hicieron, pero dentro de eso bastante bien. le estamos pidiendo un poquitito de paciencia también a las compañías rurales porque hay sectores donde todavía no estamos pudiendo llegar y estamos de repente priorizando los sectores que más se utilizan en cierta manera, pero queremos, de más alto tránsito, pero queremos llegar a la mayor cantidad de kilómetros. La idea es a través de lo que estamos realizando, los trabajos que estamos haciendo, de repente reutilizando material que tenemos y todo eso, llegar a la mayor cantidad de kilómetros que se pueda. Y yo creo que vamos a lograr, en cierta manera, llegar a todos los caminos vecinales nuestros. Carmen tiene la particularidad que tiene muchas zonas bajas que complican un poco el mantenimiento de los caminos, ¿no? Así mismo, así es. Dentro de eso también tiene sectores de muy alto flujo de circulación de camiones por nuestra zona, que es muy productiva y tenemos también ciudades vecinas productivas también que circulan dentro de nuestra... Hacia la interconexión. Así mismo, ¿verdad? Tenemos caminos que conectan con rutas, caminos rurales que conectan con varias rutas y ya sea a la Ruta Graneros, a la Ruta 1, que es Calle B, por ejemplo, que es un tramo, por ejemplo, muy utilizado por empresas del rubro de la producción, que le facilita mucho a ellos, por decir, para llevar a los puertos, hacer llegar los productos a los puertos. Entonces, se acortan las distancias y a veces cuando en esta época que llueve mucho, cuesta mantener eso. Pero dentro de eso estamos haciendo creo que un buen trabajo. Conformamos, estamos compactando también con la compactadora que solemos utilizar, la compactadora de la gobernación que nos presta. Agradecemos al gobernador Cristian Brunada también su predisposición. Hay veces que de repente la compactadora no está en la zona, entonces tenemos una compactadora que solemos alquilar acá, que está acá en la zona. Pero la idea es conformar, compactar para que dure también más tiempo esos trabajos. ¡Gracias!